Mientras seguimos viendo parte de la Feria del Libro, seguimos mostrando hoy un poquito más de la Feria del Libro, de lo que es este encuentro realmente sorprendente, de muchísimo impacto. Y me voy moviendo para allí, porque ahora sí, en el set de Claxo TV, tenemos la posibilidad de hablar. Karina, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. En una jornada muy, pero muy especial, Infoclaxo 100 ediciones. Sí, absolutamente increíble, Gustavo. Realmente, buenas tardes a todos, a todas, esta vez en vivo, desde aquí, desde la UNAM, desde la tan anunciada y trabajada novena conferencia de Ciencias Sociales y Humanidades de Claxo. Estamos absolutamente felices y coincide, además, como tú bien decías, con nuestro programa número 100 de Infoclaxo, ya 100 miércoles que nos venimos encontrando y reflexionando sobre distintos temas que abordamos en Claxo. Estamos realmente sorprendidos de la respuesta, tanto a nivel de lo que es las actividades centrales, académicas, como de esta Feria del Libro, donde estamos hoy filmando este programa. Acabo de estar en varias presentaciones realmente muy interesantes, y bueno, por supuesto, también el Festival de Cine y todo lo demás que está ocurriendo en torno a esta fiesta. La anunciamos, ¿te acordás, Gustavo? En varias oportunidades aquí en Infoclaxo, lo que sería la gran fiesta de las ciencias sociales. Y ayer lo decíamos en la inauguración. Tuvimos una inauguración en la que participó el señor rector de la UNAM, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Luciano Concheiro, Guadalupe Valencia, quien habla, y decíamos la importancia de volver a encontrarnos, la importancia de poder presencialmente discutir, debatir, pensar alternativas, y también, ¿por qué no?, abrazarnos, encontrarnos después de estos años tan duros, donde además quedó más que claro el papel importante que tienen nuestras disciplinas, las ciencias sociales y las humanidades en este momento de América Latina y del mundo. En ese sentido, Karina, comentábamos y vimos algunos de los videos de lo que pasó ayer en la inauguración. Tremendo, de mucho impacto, pero sobre todo con ese primer momento del rector, Claudia Sheinbaum, Luciano Concheiro, Guadalupe Valencia, Darío, Salinas, Alain Basahil, y tú abriendo todo ese espacio, contándonos un poco por dónde iban a ir las perspectivas. Entonces, realmente entiendo que fue un encuentro de lujo, pero sobre todo que abre la importancia y el impacto que tiene un encuentro de estas dimensiones, después de dos años y medio de pandemia, muy duros también para pensar y repensarnos, ¿no? Totalmente, realmente fue muy emotivo, muy emotivo por muchas razones, por la presencia de quienes estaban en ese acto de apertura, por la sala en la que realizamos esa apertura, la salanesa, que realmente es un emblema. Pero no solo porque es bella, es un emblema de esta universidad, de la UNAM, que a su vez es la casa del pensamiento latinoamericano y es una universidad pública emblemática que nos recibe, que nos festeja, que nos acoge durante toda esta semana. Y también por los contenidos que estuvimos manejando allí, en términos de por qué tenemos hoy, más que nunca, hablar de las tramas, de las desigualdades, de los saberes, de las luchas, de las transformaciones. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, en este momento, en todos lados, aquí alrededor, discutiendo los más de 40 ejes que tenemos, 42 foros, los paneles, las mesas, en cada uno de ellos se está debatiendo y a fondo, bueno, de dónde venimos, qué ha ocurrido, pero sobre todo, cuáles son las miradas hacia adelante, cuáles son las alternativas. Y eso nos desafía a quienes somos cientistas sociales en esa articulación, que es la que Claxo quiere y defiende desde siempre, que es la articulación entre conocimiento, política pública y movimientos y organizaciones sociales. Y permíteme decirte también que ayer uno de los momentos también más emotivos fue la participación allí en la sala de movimientos y de organizaciones sociales. En el reconocimiento que hicimos a la minga colombiana, por ejemplo, pero también en la expresión de las mujeres que estábamos en la sala en esa frente, digamos, a la temática del feminismo, al panel que íbamos, perdón, al diálogo que íbamos a tener sobre el feminismo, que espontáneamente, luego del video en el que tratamos de reflejar esas luchas del movimiento feminista, espontáneamente en la sala se levantaron con sus pañuelos verdes al grito de vivas nos queremos. Realmente emocionante. Sí, claramente uno de los momentos más emocionantes de lo que fue toda esa inauguración muy, pero muy potente. Y han pasado tantas cosas en todos estos días que inclusive parece muy lejana la asamblea, las asambleas, asamblea extraordinaria, asamblea ordinaria, pero ahí realmente una noticia muy importante que tiene que ver con la reelección de tu dirección, dirección general a partir de ahora, Karina, felicitaciones por eso, pero también para entender cuál fue la dimensión de esos dos encuentros de asamblea extraordinaria y ordinaria, entendiendo que hubo una reforma de estatuto que realmente es muy importante y después esa forma de refrendar toda una gestión que continúa. Sí, absolutamente, parece muy lejano, pero fue hace dos días. Tuvimos nuestras asambleas, la primera de ellas, un largo anhelo que teníamos en términos de actualizar los estatutos a lo que es hoy Claxo, que es una red más grande, viva, densa, y efectivamente tenemos nuevos estatutos. Y luego un día y medio de discusión, de trabajo, donde rendimos cuenta de lo hecho junto a todo el equipo de la Secretaría Ejecutiva y escuchamos los comentarios, los pareceres, las sugerencias de nuestros directores y directoras de centros en perspectiva al trabajo que viene para los próximos tres años. Y por supuesto que estoy absolutamente feliz y me hago cargo de la responsabilidad que me ha dado la asamblea para continuar dirigiendo Claxo por tres años más y lo asumo como una tarea colectiva, una tarea de todos y de todas de representar esa voluntad colectiva y, permitime decirlo unánime, de todos nuestros centros, de darnos la confianza para seguir tres años más al frente de Claxo. Carina, un punto ahí central que me parece que tiene que ver con el nuevo comité directivo. Un comité directivo en donde las cuestiones relacionadas con el género están tenidas en cuenta por la representación, pero también entendiendo que las regiones se han densificado, se han densificado, me refiero a la posibilidad de una representación todavía más cabal de lo que es nuestra América. Me encantaría una reflexión sobre eso porque inclusive hay nuevos representantes, algunos que han sido reelectos, pero no representantes. Sí, absolutamente, parte de la actualización del estatuto tenía que ver con la mejor representación de los distintos países y regiones en el comité directivo. El comité directivo que es quien asume la responsabilidad junto a la dirección de Claxo de cumplir los planes que la Asamblea traza, las líneas que la Asamblea define. Entonces era muy importante que estuvieran mejor representados todos los países, todas las regiones, la región de Centroamérica, el Caribe, bueno, toda América del Sur, por supuesto. Y hoy tenemos un comité directivo muy potente, sin lugar a dudas, que va a estar trabajando, asumiendo el primero de julio y va a estar trabajando, no tengo ninguna duda, de manera muy activa, como también el comité que me acompañó hasta aquí y que sigue todavía en funciones, que ha sido muy activo, muy participativo y que ha dejado, como decimos en Uruguay, el alma en la cancha, trabajando para que Claxo sea lo que hoy es. Estamos felices con ese comité directivo y efectivamente tenemos paridad de género. Es más, tenemos más mujeres que varones en la titularidad de nuestro comité directivo. Karina, entendemos que tenés una agenda tremendamente cargada estas jornadas, digo, con casi un minuto a minuto de lo que va sucediendo. Hemos encontrado, y te agradecemos de verdad, porque inclusive, ¿en qué momento vendrá Karina al set de Claxo TV? Porque estaba complicado temporalmente. Debo decir que pasaba por acá y me raptaron. Por eso, te agradecemos mucho que estés aquí, pero entiendo que las referencias son actividades casi constantes en las que estás participando de manera constante. No sé si quieres destacar algunas cuestiones ahí, de estas múltiples participaciones, o es más complejo elegir por la multiplicidad que hay. No, todas ellas son importantes, invitarles simplemente a todos, todas, que en nuestra carpa principal, aquí al lado, para los que están aquí en la UNAM, tenemos los diálogos magistrales, que en este momento está por comenzar, uno de ellos sobre ciencia pública, y que nos acompañan en esos diálogos, así como en las otras actividades. Y sí quiero destacar que hoy también está ocurriendo un foro de rectores y rectoras, tenemos más de 30 rectores y rectoras de universidades latinoamericanas y caribeñas, que están discutiendo la temática de la educación superior en nuestra región, aquí, cerquita, ¿verdad? Que también es abierto, el que le interese, por supuesto, que pueda acercarse hasta allí. Son muchas las actividades, los invito, las invito a acompañarnos presencialmente o también por los canales de Claxo TV, de YouTube, etcétera, los distintos medios que tenemos para difundir. Creo que somos más de 9.000 en este momento participando en las distintas actividades que están ocurriendo aquí en las distintas sedes de la UNAM. Karina, agradecerte, no vamos a ocuparte más tiempo, nos quedaríamos charlando y sobre todo te pediríamos columna, pero no lo vamos a hacer porque sabemos que es una maldad, pero la columna número 100 es esta, es la posibilidad de hablar, es festejando, es celebrando, que en 100 encuentros, 100 columnas, y en 100 después estamos aquí en la UNAM celebrando la novena conferencia. Así que solo te pedimos una invitación para que esa gente se sume, para que esté aquí, una invitación a los que están del otro lado, a los que por ahí están en sus casas y van a venir a la UNAM, o los que están en otro país pero participan virtualmente. Totalmente, qué mejor columna que esta, que es estar aquí finalmente en nuestra novena conferencia, y como dije, todos, todas invitados a participar. Los que están por aquí en las distintas actividades, en nuestra carpa principal, en la Feria del Libro, en el Festival de Cine, en los paneles, en todas las actividades que estamos haciendo, y a quienes no han podido venir, seguirnos por los distintos canales de comunicación en que estamos transmitiendo las actividades de esta novena conferencia. Realmente estamos felices de haber llegado hasta aquí, y bueno, ya estamos pensando la próxima. Karina, muchísimas gracias y felicitaciones por todo. Gracias a ti, y nos vemos el próximo miércoles. Sí, claro, en un miércoles, dentro de una semana nos estaremos viendo. Bueno, despedimos entonces a Karina Batiani para que pueda seguir y circulando aquí. Ahí vamos, miren cómo me voy, ya hice lío, miren, ya hice lío con la cámara y todo. Pero mientras que nosotros seguimos recorriendo la feria, dejamos a Karina para que pueda seguir con sus múltiples actividades por diferentes lugares aquí en la Feria del Libro, pero también en otros lugares, porque realmente la agenda es intensísima en todos los sentidos, y estamos teniendo un montón de actividades, multiplicidad, casi más de 100 actividades en paralelo que se están realizando en diferentes lugares de la UNAM, nuestra casa por estos días, en donde se está llevando. En algún momento vamos a volver a ver esa carpa gigantesca donde se están desarrollando gran parte de los diálogos magistrales, esta carpa de la Feria del Libro, y ya tendremos en algún momento un móvil para poder llevar adelante, ver algunas cosas de Claxo.Cine, Claxo.Cine, donde se está realizando la presentación de películas, cada uno de los encuentros. Pero voy a seguir molestando. Vengan por aquí, uy, se me escapa, venga, 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 que no muerdo. No se preocupen, vengan los dos. Bienvenido y bienvenida. Se ponen de un lado, ahí está. Miren, aquí estamos. ¿Cómo andan? ¿Tu nombre? Fátima. Fátima, ¿tu nombre? Emanuel. Bien, ¿de dónde vienen? Pues, de la Ciudad de México. Bien, ¿por qué decidieron venir? Estamos haciendo el doctorado los dos y venimos por bibliografía. Bien, ¿el doctorado de? Historia. Bien, ¿y qué es lo que les parece interesante de esta conferencia? ¿Qué es lo que les parece que puede revelar o puede ser interesante? ¿Cuáles son los debates que entienden que son interesantes para estar aquí en la nueva conferencia? Específicamente para mi trabajo, los debates en torno al trabajo doméstico y de cuidados y las categorías como unidad doméstica, familia, todo ese debate. ¿Y en tu caso? Pues, los movimientos sociales de finales de los 60 y 70. Y bueno, recién estábamos con Karina Batiani, secretaria ejecutiva de CLACSO, que el tema de cuidados es uno de sus temas de investigación. Y lo que me parece fascinante, estamos parando al azar, y nos encontramos con este nivel de profundidad que nos hablan de esas temáticas. Específicamente, ¿cómo ves el tema de los cuidados? ¿Te parece que ha entrado en el debate público el poder discutir cuánto colaboró la pandemia para poder pensar en esas cuestiones al día de hoy? Porque pasamos de ser un tema que estaba en el ámbito del feminismo, de las disidencias y de algunas discusiones académicas, a transformarse en una discusión de la agenda política. Claro, sí. Sobre todo, siento que el trabajo de cuidados está mejor posicionado en Latinoamérica, como en países como Uruguay o Argentina, y en México estamos retomando esos debates. Y en torno a la pandemia, siento que lo ha visibilizado, sobre todo, el trabajo total que realizan las mujeres, no solamente el doméstico cuidado, sino también el extradoméstico. Incluso, al menos en mi consideración, pienso que el trabajo de cuidados, a diferencia de los sistemas de cuentas nacionales y el INEGI, que lo toma junto con el trabajo doméstico, para mí es tal su importancia que tiene que considerarse como un trabajo, además del trabajo doméstico. Tiene, además, un componente emocional que mencionaba, tiene que es trascendental y que eso tiene que considerarse como un problema político y público trascendental. Posiblemente, hablábamos, ¿no? Porque esa sensación de gusto a pérdida o posibilidad perdida que tuvo la pandemia en materia de otras temáticas, pero específicamente en el tema de cuidados, posiblemente sí se abrió un espacio de debate en lo público. Pero vayamos a los movimientos sociales, digo, y en la relevancia. Tú estudias los 60, digo, pero estamos en un momento en el cual los movimientos sociales están teniendo una participación en el ámbito de los feminismos, por ejemplo, con las luchas en relación al cuerpo de las mujeres, con las luchas en Chile, que comienzan con una lucha específica, pero que transformaron políticamente en Colombia. Llevamos hace un ratito con un muchacho colombiano. Digo, ¿cuál es tu comparativa muy velozmente en relación a 60 y actualidad para entender diferencias? ¿Y cuál es el impacto que lees en los movimientos sociales al día de hoy? Pues creo que ahorita algo que ha sido muy importante es el uso de las redes sociales, que le da una dimensión mucho mayor a cualquier movimiento y organización en general. Y creo que en comparación hay muchas luchas que tristemente siguen igual y que siguen siendo las mismas demandas que se han manifestado desde los 60 hasta nuestra época. En ese sentido, me encanta y les agradezco enormemente porque parar a dos personas y que te hagan una reflexión sobre movimientos sociales, comparativa, trabajos de cuidado. Esto es Claxo. Les agradezco mucho y que tengan una excelente jornada a los dos. Y los esperamos por aquí, para que sigan dando vuelta. Ahí se están retirando entonces y veíamos, hablábamos, charlábamos con ellos. Vamos hablando con alguna gente que va pasando y que se anima un segundito a regalarnos algo de su tiempo. ¡Gracias!